Trabajó muy duro. Tuvimos dos días con tres prácticas, después del otro día dos, entonces estamos muy preparados. Ojalá que tengamos un buen papel y podamos traer el gane para el país. Primera vez que está en selección de la Sala Mayor, ¿cómo ha estado el recibimiento de los compañeros? Pues me ha gustado mucho. Ellos me han recibido con manos abiertas, entonces me ha sentido muy bien y estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cómo trabaja el grupo para enfrentar esos partidos que van a ser importantes para la Copa Oro? Pues hemos estado trabajando mucho con la manera que vamos a defender y presionar, entonces eso es lo que vamos a enseñar en este juego contra Guatemala y ojalá que se mire bien para estar listo para la Copa Oro. Después de Guatemala se interpretaron un rival difícil. Sí, un equipo muy grande y físico, entonces lo estamos preparando también la manera que presionamos, la manera que queremos jugar contra ellos, para estar listos para eso, para que los prepare para la Copa Oro, porque es un juego muy difícil y los va a ayudar obviamente para la Copa Oro. ¿Esperar seguir tomando en cuenta por el profesor Hugo Pérez? Pues nosotros estamos trabajando para poder ser convocados cada vez, entonces sí. Gracias. Muchas gracias.